Los asesinos Mi mente malda, bebo pa' recordarte Y tú que me llamas, pa' que pase a buscarte Quiero darte, como la última vez que lo hicimos mami Quiero darte, yo quiero darte, bebé, quiero darte, bebé No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Asesina, yo sé que tú eres mala Por eso traje chalen con antibalas Chambiaste en el asalto y terminaste en mi cuarto Porque al final conmigo te resbala Tú te haces la loca, loca, inteligente Como me conoces juega con mi mente Todo el mundo es loco hasta que tiene otro de frente De nacimiento una demente Dale, ponte suci por la larga en el suelo Vamos por un entierro, perro, no te velo Yo soy como un Lambo, te zumba el veneno Mami yo te piso y te aplico el freno Sicaria, tú no, tú no vas a cambiar A ti te gusta el peligro y así te va a quedar Tú eres un problema serio Porque no tienes corazón, ya está muerto en el cementerio No le hagas caso a los intermedios Que se acerquen del medio Sin cuando contigo me voy a criterio Estamos juntos mami, todo es bello Tú sabes que no rompo mucho pero tengo más que yo De ese muñeco que el fili yo lo sé yo Cuando subas la nota 24 es lo que yo te estrello Ese tipo te tiene aborrecida Tú dices que estás confundida Te peleé de noche y te peleé de día Pero tú eres masoquista porque sigues ahí metida Yo te voy a dar duro por crecía Te voy a dar el pelo por lucía Pégate pa' darte una barriga Y cuando llegue el otro día me voy a dar sin la perdida Me voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelve y te dé Pa' que sepa Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vas a ver Ya no quiero verte más Aléjate de mí, no estés buscándome Yo sé que algún día tú te arrepentirás Así que en la noche no estés te amándome Dímelo asesina De tus cadenas yo me liberé Ya no hay regreso Caricios ni besos porque te olvidé Puede que borracho un día vuelve y te dé No va a ser lo mismo pero trataré Ya yo no te amaré más nunca te veré Tú eres una diablo y yo soy un demonio Yo amo tus tetitos pero a ti te odio Y a del diablo odio el matrimonio Pero a tu amiga es mi bicho custodio No me arrepentí Ya no tengo bicho pa' ti Y en el cuello ahora tengo cien mil Bebé te boté y de ti me olvidé Y tengo cien putas no son veintitrés Dios mío perdón pero pa' mí ella se murió Ella me falló y viro pero ella se jodió Los kill en el jet, gasté ese a mil en el porche Bebé el lujutín en mis pies Mala mujer, no te lo voy a volver a meter No voy a negarte que bien rica te ve Yo sé que ni borracho yo te meto otra vez Y ya yo ni me acuerdo de la última vez Y te lo juro por mi vida no te vuelva a romper Maliciosa siempre tiene lo que quiere Solo me busca cada vez que te conviene Se pone difícil y su orgullo no hay quien lo frene Por más que brinque y salte baby aquí tú mueres Y ahora estás bien suelta Los trago y me pongo pa' la vuelta Hacer un pato del diablo me tienta Jugando con mi mente eres experta Entre esas piernas tú tienes poderes Por eso sigo aquí aunque pelees Decirte que no es nubes no se puede No voy a negar que la clave la tiene Pero peleando hasta 50 y 0 lo me viene Ojalá se repita Yo quiero una, una probadita Recordemos bebecita Como en la guagua en mis canciones tú las gritas Humo de cristonita Y ese burisote que amerita Mal no puedo olvidar tu forma de besar Como te comí ayer llamándote pa' pelear Ahora si quieres nos vamos en Y para asegurar Tranquila ese se muere como diga que te va a tocar yo lo sé bebé Recordemos como es que lo hacíamos pero no olvidemos como nos comíamos bebé No voy a negarte que bien dura te ve Yo sé que ni borracho yo te meto otra vez Ojalá y terminemos como la última vez Y te lo juro por mi vida no te vuelva a romper Chau La universidad La universidad es recesó de90 A la dimensión, orgánico En tu grito, claro, Ozuna La universidad del género, ¿viste? Brayteo, baby